hola mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo deseo darle las gracias a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme durante esta jornada durante este año ha sido una bendición muchas personas se han unido a este canal y le quiero dar las gracias a todos ustedes también por todos los comentarios por regalarme un like por regalarme su tiempo preciado gracias y deseo compartirles que ustedes mucho más ahora en el año entrante y si ustedes notaron durante este año estuve enfocándome en cómo diseñar en los vídeos para ustedes nuevo contenido para que ustedes puedan disfrutar también si ustedes notaron durante todo este año estuve haciendo muchos cambios dentro de mi canal bueno cambié el banner cambié el thumbnail pude cambiar el nombre como ustedes pueden ver cambié el nombre completo agregué también mi nombre para que ustedes me conozcan un poquito más y también pude agregar el entrada también el final cambie todo y entonces es para darle un vídeo de calidad a cada uno de ustedes así que mi gente me siento muy contenta pero muy contenta porque ahora en el año entrante van a ver muchos cambios más van a ver más vídeos para ustedes pero también deseo la participación de cada uno de ustedes van a ver sorpresas también muchos regalos para ustedes así que mi gente únete a mi canal ahora mismo y no te puedes no te puedes perder ninguno de esos vídeos así que feliz navidad y un feliz nuevo año para cada ustedes un abrazo también y muchos besos a ustedes así que los quiero muchísimo y gracias nuevamente por unirte a mi canal chao unirte a mi canal hola muchísimas gracias por su atención por favor no deje de suscribirte para más vídeos y dame like si tienes algunos comentarios déjenmelo en la cajita de abajo también me puedes seguir en mis redes sociales chao unirte a mi canal